Como vieron acaba de pasar uno de los famosos buses rojos de Londres porque como en todas partes del mundo a pesar de la cuarentena y del coronavirus el transporte público sigue funcionando y obviamente estos buses son conducidos por personas, por choferes que arriesgan su vida, su salud y la de sus familiares cada uno de los días que vienen a trabajar hoy decidimos venir a preguntarles si cada vez que se suben a uno de esos tienen miedo, como ha sido la situación si creen que los están tratando bien, si han recibido alguna ayuda económica todo en este video de Nacho Z antes de comenzar quiero aclararles que en Reino Unido, por lo menos en Inglaterra se puede salir a caminar, a los parques, hacer lo que uno quiera prácticamente siempre y cuando mantenga dos metros de distancia con las personas con las que no convive es decir, yo puedo salir con miembros de mi casa a hacer lo que yo quiera pero si salgo a la calle o al parque siempre dos metros de distancia por eso venimos hoy a hablar con los choferes manteniendo nuestra distancia respetando si no quieren charlar, sabemos que se arriesgan todos los días no queremos ponerlos más en riesgo todavía también por eso yo no suelo usar barbijo o tapabocas porque no me muevo en ambiente con personas ven al lado mío en este momento no hay nadie pero si cuando hablamos con los choferes nos vamos a proteger un poquito ahora si podemos ir a hablar con ellos según las cifras de TFL, que es la empresa que maneja el transporte de Londres han fallecido 42 personas de toda la red de transporte por coronavirus de las cuales 32 son trabajadores de los buses en su mayoría choferes por ejemplo pero también trabajadores de otras áreas como ingenieros por ejemplo o mecánicos estamos en lo que es un garage de buses ahí inician y terminan el recorrido varias líneas y los choferes básicamente esperan ahí afuera a que llegue un nuevo bus y les toque su turno les voy a pedir disculpas de antemano si el audio no es el mejor por el tema del tapabocas, por el tema de la distancia que tengo que tener con los choferes o también si el video no es el mejor por el tema de la distancia y la incomodidad ante cualquier problema con el audio voy a poner subtítulos así que tranquilos por eso ¿Puedes decirme cuando empezó en el Reino Unido la cuarentena que fue una semana después de la resta de Europa? ¿Cómo fue en la calle? ¿Veis el número normal de personas? Estas medidas para mí son un montón porque necesitamos esto necesitamos esto esta ciudad es muy, muy grande y todas estas reglas son para nuestra salud en Bolivia y para protegernos está bien en la última semana el gobierno permitió a la gente ir a los parques y ir a los trabajos si no pueden trabajar de casa ¿Veis más gente esta semana que la última semana? Sí, por supuesto un montón un montón de clases un montón de pasajeros pero es bien si mantuvimos nuestra distancia social es bien para nosotros ¿Estás preocupado de ti o si vivas con tu familia o algo? No, no, no estoy bien con esto afortunadamente para mí no estoy muy seguro me entiendo este enemigo invisible pero no estoy bien estoy bien ¿Estás bien? ¿Ahora limpias las buses más regularmente que antes? Sí, por supuesto ¿Cuánto limpias las buses? Cada día cada día creo que más de tres veces al día ¿Has recibido alguna ayuda o extra dinero del gobierno o las empresas o alguna ayuda en los supermercados? No, para los buses no, todavía quizás en el futuro ¿Estás malo con eso? ¿Crees que es injusto? No, estoy bien entendemos básicamente que somos trabajadores pero ¿Qué puedes hacer en esta situación? Tenemos que seguir y ver nuestras vidas en el futuro en el futuro ¿Tienes un colega de esta situación? Ahí viene un bus le voy a mostrar cómo cómo ha cambiado el mecanismo para subirse a los buses generalmente uno se sube por la puerta de adelante pero ahí tenemos un cartel con un signo de prohibido que no entremos por ahí para mantener la salud del conductor ahora todos se suben por ahí todos se suben ahora por la puerta del medio y tenemos un cartel que dice que no es necesario tocar, no es necesario apoyar la tarjeta y pagar sino que simplemente se puede viajar de forma gratuita Como sabes el Reino Unido ha entrado en el lockdown un par de semanas después de Europa ¿Crees que en ese momento perdimos un momento crucial? Creo que lo hemos hecho sí deberíamos haber un lockdown antes creo ¿Estás miedo de ti? ¿Concernos de ti cuando vas a trabajar? De tu salud? No estoy preocupado porque hago esto todos los días trabajé para el público y eso es lo que hago y he sido protegido por Dios así que no tengo ningún miedo ¿Has recibido algún salario o alguna ayuda cuando vas a ir al supermercado o algo como trabajador? Yo no lo normal de que no si hay una larga o alto nos nos da hacia adelante frente de la cue porque el clonera y con tu uniforme o ID para caer frente porque hemos llegado a trabajar o que sino las cosas pero tenemos las Pero he aprendido que los médicos tienen algo gratis. En la última semana, las personas fueron permitidas ir a los parques y ir a trabajar más que antes. ¿Has visto más personas en los buses? Sí, en la última semana, vi muchas pasas. El calor cambió, vi que el sol salió un poco, así que todos salieron y trataron de hacer algo fresco. ¿Estás seguro ahora? Por ejemplo, ¿cuál es el bus más tarde? Sí, sí. ¿Qué más haces? Usé un spray de detrás, y tengo una ropa que llevo conmigo. Así que lo hago dentro de la caba, limpio todo el lugar antes de salir. Podemos ver en la gente que se toma el transporte público, que algunos usan barbijos, otros no, como en todos lados. Hay gente que sí los usa, hay gente que no. Acá no es obligatorio el uso de barbijo, de tapabocas. Solamente lo usa el que quiere. El que tiene síntomas sí, debe usarlo. Pero en el transporte público sí vemos más gente que lo usa que en la calle, porque uno está ante más condiciones, obviamente, de estar en contacto con personas. Mientras espero que lleguen más choferes, que vayan cambiando su turno para poder hablar con ellos, les voy diciendo que es difícil también, porque muchos por ahí no quieren salir en cámara, no quieren hablar, porque necesitan permiso de la empresa para poder dar una nota, no porque estemos hablando de coronavirus, sino para dar una nota periodística en general. Así que eso complica un poco las cosas. Así que eso complica un poco las cosas. Pero al menos tenemos trabajo y estamos contentos con eso. Ahora las personas permiten ir a los parques o ir a los amigos con distancia, pero pueden hacer eso. ¿Has visto más personas debido a eso? No podemos preguntar a ellos. No podemos preguntar a las personas dónde van. Pero tal vez, tal vez. Porque es libre, vemos más gente en los buses. Es de la semana a la semana. Entonces, por ejemplo, ¿qué medidas tienes que tomar? ¿Claras las buses más tarde cuando estás vestido? ¿Claras y una masca? Sí, por supuesto, la compañía nos ofrece todos estos colores. ¿Tienes que pagar? No, la compañía nos ofrece. Nos dice que mantengamos dos metros de distancia. Y un cartel que nos dice si podemos viajar de otra manera, que sea caminando o pedaleando. Muchos carteles sobre coronavirus, sobre lavarnos las manos. Varias estaciones están cerradas. Estas son todas las estaciones que están cerradas. Tenemos el mismo cartel que vimos antes que nos pregunta si podemos ir caminando o en bici. Y lo tenemos en todos los idiomas para que queden las cosas bien claras. Miren, acá lo tenemos en español, por ejemplo. Soy Gregor, uno de los equipos aquí. Y estoy aquí para apoyar las estrellas esenciales. Si puedes, por favor, cambie o cambie una parte de tu viaje. Por favor, recuerda usar el cubierto de espacios en nuestras servicios. Y mantener una distancia de dos metros donde sea posible. ¿Cómo se siente cuando vas a trabajar en general? ¿Se siente seguro? ¿Estás preocupado por ti? Generalmente se siente seguro, pero preocupado. ¿Tienes beneficios como trabajador? ¿Tienes beneficios de tu salario o beneficios cuando vas a comer? Sí, cuando vas a comer, no tenemos que cuidar. ¿Tienes que cuidar cuando vas? No tenemos que cuidar. ¿Tienes más personas en los buses y en el tráfico en general? Sí, definitivamente. ¿Tienes que lo hacemos bien? Es malo. Tenemos que ir a 2 metros de distancia, pero dentro no hay 2 metros de distancia. ¿Tienes demasiadas personas dentro del bus? Sí. No hay distancia en todo. ¿Entonces crees que deberíamos volver a más...? No, si tienen que tener distancia en nuestro lugar, ¿por qué no pueden tener distancia en el bus? ¿Entonces crees que deberían tener más buses, más frecuencia? Sí, deberían hacer eso, pero es todo desgrado. Intenten ver el interior de los buses. Ven que hoy hay poca gente, pero eso solamente porque es domingo. Créanme que día de semana hay bastante gente. Hasta se han visto fotos por internet del subte, por ejemplo, del metro repleto, repleto de gente. Miren, pero hoy están bastante, bastante vacíos, pero eso es lo que ha pasado en la última semana. Como se ha liberado un poco la cosa, la cuarentena, han estado a reventar algunos buses y eso obviamente no es bueno. Y hasta acá el video, gente, acá dejamos atrás el garage de los buses. Agradecido, muy agradecido a toda la gente que ha colaborado, a los choferes que, como han visto, tienen opiniones encontradas sobre las cosas. Pero bueno, ellos salen todos los días a trabajar para que otra gente pueda ir a trabajar. Y lamentablemente hay mucha gente que lo está desaprovechando para ir a hacer cosas que no deberían hacer. Y eso la verdad que no está bueno. Muchas gracias a todos por ver el video, espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en redes sociales, suscribirse al canal y darle like si les ha gustado. Recuerden viajar solamente si es esencial y será gente. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!